Me iré cuando anochezca para cantarte junto a la arena Veré como refleja sobre tu rostro la luna llena Te entregaré en mi canto todo mi ser y mis pensamientos Y sentirás el fuego del gran amor que por ti yo siento Cuando sale la luna estival con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina con un reflejo de luz divina Cuando sale la luna estival con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina con un reflejo de luz divina Quiero mirar tus ojos que son espejos de mar y cielo Y sumergirme en ellos buscando el brillo de amor eterno Estrecharé en mis brazos y mi alma entera con suave anhelo Que dejará en los labios un beso ardiente de amor eterno Cuando sale la luna estival con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina con un reflejo de luz divina Cuando sale la luna estival con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina con un reflejo de luz divina Cuando sale la luna estival con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina con un reflejo de luz divina Cuando sale la luna estival con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina con un reflejo de luz divina Cuando sale la luna estival con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina con un reflejo de luz divina